No van a creer mis amigos, yo fui más pobre que ustedes Yo también fui campesino, respetuoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos, jugando limpio se fue Cada año iba a conseguir, con los ricos de mi pueblo Siembraba mi bajo molín, en los barbechos del cerro Pagando como uno a dos mil, nunca saqué mi dinero Que hoy me hicieron las notas, de los días de ti me acuerdo Me puse a pensar las cosas, quería estrenar carro nuevo Y les empecé una nota a las barrancas del cerro Hoy tengo voz, o para guirar, que te siembra la nota Ahora lo voy a dejar de ir, ya me vení y sentó a tu lado Tengo dos o tres amantes, y varias trocas del año Millones para gastarlo, diario me miran tomando Y se me arroba el velado, dos billetes y cuatro Les empecé a buscar los bajos, de los que traen el venado La policía ni los carros, hasta me arañan las manos Que me toquilla la banda, discorrido con mis canciones Al fin para el cementerio, no he de llevar los millones Trae cerveza, jaquineros, que acabo el sello rojo Tira la banda, discorrido con mis canciones